¡Hola chicas! Bueno, este video va a ser de compritas que yo realicé de productos Maybelline. Espero que les guste, las reseñas son pequeñas y pues bueno, vamos a comenzar para que no se atrevan. Primeramente, bueno, yo compré lo que fueron estas sombras. Sí, fueron estas sombras, es un... trae cinco sombras y son el tono Forest Furry. Y bueno, estas sombras a mí me gustaron muchísimo porque tienen bastante, bastantes brillos, tienen una cobertura de color bastante bonita. La verdad es que a mí, yo hace mucho que buscaba algo así que tuviera una pigmentación intensa, colores... Mezcla lo que son colores aperlados, colores con shimmer, colores nacarados. Y la verdad, están padrísimos los colores. Estas se ven así y bueno, el color se ven así. Puede que a lo mejor aquí baje un poco la calidad del color, pero realmente está muy padre. Los puedes ver así en foto. Y bueno, pues estas sombras tienen una gran cobertura. Les repito, no se caen, te duran aproximadamente todo un día. No son esas típicas sombras que se cae el efecto, que ya no tienen color. Al contrario, se ven padrísimas. Y pues bueno, espero poder encontrar muchos más tonos porque generalmente cuando voy ya no hay tonos o cositas así. Entonces bueno, ahorita encontré esta y la verdad se las recomiendo bastante, bastante. Les va a gustar muchísimo. Los colores son en tonalidades verdes, pero tienen dos, son tres tonos verdes. Tres tonos verdes y dos en cremita. Este de aquí abajo es un cremita nacarado. Y este de aquí arriba es un cremita con mucho, mucho, mucho shimmer, que realmente te va a encantar. Y bueno, pues ya más adelante les haré un look, un maquillaje con solamente esta paleta para que vean lo bonito. El segundo producto que yo adquirí fue lo que es el delineador en gel. Es este. Y bueno, pues es un delineador que contiene el gel en un recipiente. Y bueno, pues por lo que aquí dice es que no se corre, que te dura 24 horas, que es de muy fácil aplicación. Te hace ver unos ojos totalmente padrísimo por el efecto negro, negro intenso que tiene. Y pues bueno, yo vi varios videos por aquí en YouTube y que veía que lo recomendaban bastante. Entonces lo voy a probar y pues ya les estaré contando. El tercer producto fue este labial, es Hydra Extreme. Es el tono Cool Watermelon. Es un tono como naranjita. Como naranja. Y pues bueno, la tonalidad se ve muy padre. Es un labial en color mate. Un labial mate. Y bueno, en los labios se ve así. Y se los recomiendo bastante. Dura muy bien el color en tus labios. Te hidratan, no te resecan. Y pues bueno, está bien. Y después, el cuarto producto fue que compré labiales del color sensacional. Son estos. Este es un tono Red Revolution. Pero bueno, yo compré dos de este. Que vienen siendo estos. El primero, bueno, pues es un color Fuchsia. Fuchsia Fever. Y es el número 140. Y bueno, el color. Son colores mate. Colores muy intensos. Este color es el que ahorita traigo. Y aquí lo puedes ver el color. Es un rosa muy, muy padre. Muy pigmentado. Te hidrata bastante bien. Y te dura mucho el color. En los labios lo vemos así. Ahora vamos con otro de los colores. Que este es el Coral Crush 500, 515. Ajá. Es un tono naranja. Igualmente es un tono mate. Pinta bastante bien. Y es diferente al naranja de Hydra Xtreme. Lo puedes ver aquí. Y en los labios lo puedes ver de la siguiente manera. Ahora vamos con este, que es el Red Revolution. Es un tono rojo. Un rojo pasión. Y bueno, este es el color. Vean qué bonito se ve. Se ven padrísimos. Y en los labios lo puedes ver así. La verdad yo te los recomiendo bastante. Porque pintan muy bien. Y bueno, pues te dura muchísimo el color. Y bueno, pues ya que estábamos hablando de cosméticos. O de productos Maybelline. Yo tengo lo que son unos lápices para ojos. Y bueno, estos yo no los compré. Estos uno venía de regalo con una máscara de pestañas. Que es el color negro. Y estos tres me hizo el gran favor una amiguita. Mari. Mari Salinas. En el intercambio de ella mandarme estos lápices. Y la verdad, bueno, pues pintan padrísimo. Tienen unos colores muy, muy padres. Y son en tonos neón. Ahora vas a ver cómo. Bueno, tenemos primeramente este. Que es el color negro. Y lo puedes ver aquí. Es un negro intenso. Un negro muy, muy colorido. El color naranja. Son sumamente muy, muy cremosos. O sea que no tienes que estar con ellos trabajando. Este es un color amarillo. Como un amarillo canario. Y finalmente viene lo que es un color verde. Un verde como un acaradito. Verde manzana. Y pues bueno, estos son los productos Maybelline. Realmente te recomiendo todos. Porque todos se ven muy, muy padres. Los labiales me encantan. Espero poder conseguir más colores. Porque realmente sí te dejan unos, un color sensacional en los labios. Una hidratación padrísima. Te dura bastante bien. Y las sombras ni se digan. A mí me encantaron los colores, los destellos. Y bueno, todo, 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 todo. Se los recomiendo muchísimo. Yo les comentaba a varias de mis amigas de Facebook. Que, bueno, yo estos labiales los compré a algunos en Chedragui. En donde muchas veces voy cada semana. Y voy luego, luego a ese estante de los cosméticos. Y me llevo la sorpresa de que, por ejemplo, el Idre Xtreme. Este. Tenía un costo de $10 pesos. Y estos tenían un costo de $20 pesos a $15 pesos. Varían los colores. Cada semana es un color diferente el que está en oferta. Entonces, si tú tienes cerca un Chedragui, puedes ir y visitar. Y ve a ver el estante de cosméticos. Porque realmente ahí vas a encontrar ofertas. Y cada semana cambian el color de la oferta a la que pertenecen. Y la verdad, vale muchísimo, muchísimo la pena, chicas. Y pues, bueno, estas serían mis compras de la marca de Maybelline. Espero que les haya gustado. Que si tú tienes alguna duda respecto de algún producto, me la hagas saber. Ya sea aquí en un comentario o bien por algún mensajito que me mandes por medio de la página de Facebook. Que te dejaré el link en la caja de información. Y yo con mucho gusto respondo a sus dudas. Si es que yo las sé, pues con mucho gusto. Porque para eso estamos para ayudar. Y si tú quieres adquirir algún producto y no sabes si te conviene o no. Por mucho gusto te puedes acercar a mí. Yo te puedo dar una respuesta de acuerdo a lo que yo o la experiencia que yo tenga con el producto. ¿Ok? Por mi parte es todo, chicas. Les agradezco mucho que me hayan visto el día de hoy en este video. Para mí es un placer tenerlas de visita aquí en el canal y en la página. Y pues, bueno, muchas gracias. Les mando muchos besos. Cuídense mucho. Sean felices. Y abríguense porque esta temporada hace mucho frío. ¿Ok? Los vemos y hasta la próxima. Bye.